Vamos a hacer una pruebita, antes de tocar así definitivamente, pónganse todos en sus lugares y hagamos una mini pruebita antes de arrancar, a ver cómo se escuchan toquen un poquito cada uno su instrumento ¿Cómo se escuchan ahí ustedes? Perfecto Bueno, si querés decir, cuál es el nombre del primer tema, qué van a hacer y háganse Entonces salilo, ¿te puedo pedir? Ellos entran en mi mente Yo sólo quiero ver el mar Tuyo mal presentimiento No te quiero enamorar Los planetas se alienaron Y ya no encuentro inspiración Hay miradas que me llevan A tu bella, a tu bella distracción Distracción Vuelvo siempre al mismo sitio Voy caminando sin parar La marea me sostiene Voy de tu mano Estoy a tu lado Esto es amor Esto es amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bravo Bueno, dedicado a nuestras madres va este tema Cuarto piso Cuarto piso Cuarto piso Siento que estoy yendo para atrás Cuando voy para adelante Estoy yendo para atrás Esa es mi forma de pensar Y por no pensar así Volví a casa Volví a casa De mamá Cada vez Que miro en mi interior Cenizas de amor Que queman 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 Ex, ex, ex Extraño tus manos en mis pies Tus orejas en mi sien Y la cama Como se debe Sin hacer Veo, veo Veo que volviste a ser el mismo El que subía al cuarto piso Para hacerme sonreír Veo, veo que volviste a ser el mismo El que subía al cuarto piso Para hacerme sonreír Cenizas de amor que queman 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 Por esos Oor Cuidado Cuidado Un cigarrillo en la ventana a medianoche El humo se mezcla entre los coches Un frío intenso que me desvela Vientos Un árbol que baila junto a la brisa Entre las luces que lo acaricia Un frío intenso que me desvela Vientos Vientos De volver a sentirme así Las recetas no hacen efecto en mí Mismos acordes Mi misma canción Tu oración Mi bendición Tu oración Mi bendición Música 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 Buscando en fotos eternidades Música 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 No hacen efecto en mí Mismos acordes Y misma canción De volver a sentirme así Las recetas no hacen efecto en mí Mismos acordes Y misma canción De volver De volver A sentirme así De volver De volver A sentirme así De volver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De volver De volver A sentirme así Oh, 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 oh De volver De volver De volver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tus manos caerán Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miren tu sombra en la pared, el suave estil Maldito el brujo que me hechizó, amanece hoy No pensaste en volver a mí, a mí, a mí, a mí Te puse en pausa para olvidarte Te puse en play para recordarme Que amanece hoy y que manos te acariciarán Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé qué más creer de vos Todos mis sentidos se alegran al verte Sé qué más creer de mí Todos mis latidos estás ausente Nada más, nada más, nada más Un poco de realidad Para empezar Nada más, nada más, nada más Un poco de realidad Para empezar Y no sé a dónde voy Imágenes que entran en mí Tristemente la lluvia cae sobre mí Todo esto es resplandeciente Nada más, nada más, nada más Un poco de realidad Para empezar Nada más, nada más, nada más Un poco de realidad Para empezar Nada más, nada más Nada más Un poco de realidad Para empezar Nada más, nada más Nada más, nada más Nada más, nada más Nada más Nada menos Nada más Nada más Camino y no sé a dónde Voy Voy La lluvia cae sobre Mi Camino y no sé a dónde Voy Imágenes que entran Que entran Hasta cualquier momento Muchas gracias Rock Gracias Nos vemos Publicita en Tunnel 57 Solicita información por mail A tunnel57 Arroba hotmail.com O llámanos Al 4795-2160 4795-2160 Las 24 horas Una nueva vía de expresión artística Tunnel 57 Por www.tunnel57.com.ar I hope you enjoyed your journey Now it's time To go back 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 Yes No deje que sus cintas de video Pasen al olvido Convierta sus grabaciones a DVD Y disfrútela por siempre 4795-2160 Pasaje a DVD Ediciones Transiciones Sonido Musicalización Menú Compaginación de video Y fotografías Consultas Consultas Al 4795-2160 ¡Gracias!